Este día es un día muy importante para nosotros, para todo el equipo de la Biblioteca Nacional de Maestros hasta hoy. Quisiera dar por inicio a este acto virtual en que renombraremos a nuestra querida Biblioteca Nacional de Maestros como la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros. Además, en este encuentro vamos a presentar un portal de mujeres educadoras que a continuación vamos a comentar, navegar, explicar. Primero quisiera agradecer la presencia de todas las autoridades presentes, el ministro Nicolás Alfredo Trota, la subsecretaria Laura Sirovsky, también la directora del Infod, Marines Vollmer, también las distintas autoridades del ministerio que están presentes, las autoridades de los cinco sindicatos nacionales, CETERA, AMET, CEA, SADOP y UDA. Muchas gracias por estar acá presentes. También de las secretarías de Género, Derechos Humanos y Secretaría de Género y Diversidad, tanto de ATE como de UPCN y las autoridades de la SAE, de Wikimedia Argentina, de Fundación Williams, del colectivo bibliotecario, la presidenta y la comisión directiva de APRA, la comisión directiva de Resiaria y a nivel regional internacional, la presencia también de IFLA-LAC, de IFLA-Buenos Aires, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, de la CONAVIP y también de Renaviar. Y por último quisiera, antes de pasarle la palabra, también agradecer mucho la presencia de los coordinadores y del equipo de la Biblioteca Nacional de Maestros y también de todas las trabajadoras y trabajadores del ministerio que están presenciando este evento por nuestro canal de YouTube. Dicho esto, damos por inaugurado el acto y vamos a poner primero el video y después las palabras del ministro. En este contexto de pandemia y cuando la escuela tuvo que cerrar sus puertas, la realidad se modificó para toda la comunidad educativa. Muchas necesidades se pusieron en evidencia y entonces como escuela decidimos acompañar en eso. No ha sido una tarea sencilla, de todos modos, hemos desplegado las estrategias desde el amor, desde la convicción y desde la responsabilidad. La tarea escolar se trasladó al hogar y la verdad que me lleva mucho tiempo, muchas horas diarias. Estoy como contando los días para que podamos volver a tener una rutina normal. Nosotros pensamos en la familia también, que es lo que necesitan, si en esto, por ejemplo, nosotros les mandamos un video para lavarse de las manos, pero tampoco sabemos si tienen el jabón, porque viven, en su mayoría, son nenes muy carenciados. Y es triste, es triste venir y encontrarte con que nada, con que no van a venir. Incluso ayer, antes de ayer, hablaba con mis compañeras y me dicen, yo ya los extraño. Y le enviamos actividades, distintas actividades para quedar en la casa. Juegos, muchos juegos que no demanden el tiempo de la mamá, porque siempre todo recae sobre la mamá. Cuando nos planteamos cómo íbamos a hacer la entrega de los cuadernillos, conjuntamente con la entrega de los alimentos, para que no lleguen todas las familias a la escuela, porque muchos se tenían que tomar en el colectivo. Entonces consideramos que era una situación de riesgo, y nos planteamos la estrategia de salir nosotras. de los cuadernillos. Si quieren pueden ir haciendo la fila de acá. Con la chica de la escuela, estamos ahí en el centro educativo. Hola, buen día. Último es Fuercito, sí, como venimos, bien. Yo falté menos. Yo falté menos. ¿Cómo estás? Bien. El vínculo en la escuela es algo de lo más importante. Nos mantiene muy unidos. La pandemia nos ha hecho reflexionar a todos la importancia que tiene el compartir un espacio y un modo de ver la educación. Que sea un espacio de juego, de infancias libres. Nosotros queremos niños y niñas libres. Bueno, ese fue un fragmento del documental La comunidad educativa argentina frente al COVID. Es un documental dirigido por Esteban Cuevas que fue estrenado en la televisión pública y está libre para su consulta. La verdad que es algo muy emocionante. Y nos parecía una manera también de en esta actividad donde lo que buscamos es reivindicar al rol de la mujer en la educación que como es tan fundamental dentro de esta actividad nos parecía una manera donde representar y que estén presentes todas las maestras argentinas con este fragmento. A continuación, paso la palabra a la subsecretaria de Educación Social y Cultural, Laura Zirowski. Bueno, gracias Fer. Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy acompañándonos en este importante evento para nuestra querida biblioteca. Querida aquí por los trabajadores y trabajadoras del Ministerio y también por toda la comunidad educativa. decimos importante porque es una biblioteca histórica y porque renombrarla creemos que se trata también, como decía Fernando, de una reivindicación y homenaje a todas nuestras docentes. La historia de las mujeres, Fernando algo también mencionaba, en educación es paradójica y también recoge las luchas de los feminismos. Sabemos que la posibilidad de educarse no estuvo siempre habilitada para las mujeres, que incluso hoy el acceso sigue siendo desigual, sobre todo en los niveles superiores, como así también el acceso a condiciones de incensión profesional y al mercado de trabajo, que varones y mujeres no perciben igual salario en muchas condiciones, que estas desigualdades se profundizan en los sectores de mayor vulnerabilidad de nuestra población y decía que el rol de las mujeres en educación es paradójico también porque han sido protagonistas y a la vez invisibilizadas y este acto de renombrar también es acompañado con la inauguración de la muestra virtual de Mujeres Educadoras Argentinas, que busca justamente visibilizar el vital rol que han tenido muchas mujeres en la construcción de nuestro sistema educativo. Sabemos que la docencia además es un trabajo fuertemente feminizado, lo decía el video, 8 de cada 10 docentes son mujeres, así que este nuevo nombre de la biblioteca es un homenaje a cada una de ellas, es una reivindicación simbólica porque aquello que no se nombra no se hace visible, así que cuando estamos comunicamos con perspectiva de género y cuando renombramos, en definitiva lo que estamos haciendo es construir igualdad. Así que muchísimas gracias, muchas gracias también a Annie Diamant y en su nombre a la SAE por acompañarnos en esta iniciativa, nos pone muy contentos y contentas volver a estar trabajando en conjunto, a Fernando, a Florencia y a todo el equipo de nuestra flamante biblioteca de maestros y maestras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación llegaría el turno ahora, me tocaría el turno a mí a hablar sobre el renombrar a la biblioteca, pero nos parecía oportuno que no sea justamente un hombre quien presente y quien hable sobre esta reivindicación histórica, social y política, sino que sea una compañera, una trabajadora de hace tantos años de nuestra querida Biblioteca Nacional de Maestras y Maestras. Así que en este acto le estoy pasando la palabra a Florencia Absatz. Así que muchas gracias Florencia que también estuvo involucrado en los dos proyectos, tanto en el cambio de nombre, impulsándolo junto también a Alejandro Michalucci, junto a el portal de mujeres con otro equipo que a continuación nombraré. Muchas gracias Florencia. Gracias Fernando, Laura y al ministro y a todos los presentes. Es un orgullo para mí estar hablando ahora de lo que está pasando, me parece histórico, creo que estamos en un contexto de franco cambio de paradigmas. El lenguaje todavía hoy refleja, trasluce las reglas de una sociedad aún patriarcal y machista. Lo genérico se sigue nombrando en masculino, se dice los docentes, se dice los maestros, silenciando a las maestras, a las docentes, y así en todos los ámbitos. El lenguaje parece algo dado, algo establecido, algo inamovible, algo perenne, pero el lenguaje tiene su poder, no es lo mismo si se dice que si no se dice. El lenguaje no es solo lenguaje, conlleva formas sociales, culturales y políticas, incluye o excluye, y es un producto construido, históricamente pero construido. Es una regla movediza que se resignifica todo el tiempo, sostiene el lenguaje una hegemonía que se resiste a cambiar y adaptarse a lo que va pasando día a día. Hay mucha resistencia a estos cambios y entonces decimos que el lenguaje no es inocente. La lengua castellana en particular refleja un mundo en el que las mujeres históricamente carecimos de derechos. En una época no podíamos votar, recién en el año 1947 pudimos empezar a votar. Antes incluso de esto éramos propiedad de los hombres y no teníamos derecho a la propiedad, no teníamos potestad sobre nuestras propias vidas, sino que tenían propiedad sobre nosotros, primero nuestros hermanos y luego nuestros maridos. El lenguaje en tanto reflejo de relaciones de poder es entonces instrumento de quien se lo arroga. Pero de a poco se van logrando modificaciones gracias a colectivos sociales, gracias a agrupaciones feministas y también gracias a algunas políticas públicas. Entonces salirse del genérico masculino permite visibilizar y dar más derechos a sectores hoy inclusive violentados o burlados. La burla, la risa es un arma también de invisibilización, de impedir contestar o responder ante eso y dar cabida así a mujeres y otras diversidades sexuales. Transformar el lenguaje nos convoca a un cambio cultural, a otras formas de pensar, de ver y de entender el mundo. En particular, la Biblioteca Nacional hasta hoy de Maestros, dependiente de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en estos 151 años de historia, tuvo en su denominación varias modificaciones. Desde que se creó, ya allá por el año 1870, se la llamó simplemente Biblioteca y Reparto de Libros, era un ente puramente administrativo en ese momento, ya en 1889, en concordancia con la Ley 1420 de Educación Común, se modificó su nombre por, como la conocemos hoy, que es la Biblioteca Nacional de Maestros, en coordinación con el artículo 66 de la Ley 1420, que decía, el Consejo Nacional de Educación establecerá en la capital una biblioteca pública de maestros. Ya por el año 1950, la biblioteca no era solamente de los y las docentes, de las profesoras y los profesores, sino también de los estudiantados. Entonces, ahí se cambió, se incluyó a otro sector, se cambió el nombre por Biblioteca Nacional del Docente y del Estudiante Argentino. Y ya en el año 1983, se modificó su nombre por Biblioteca del Maestro. Mucha gente todavía hoy la llama así. Y en 1985 volvió el nombre de 1889, que fue, como la conocemos hoy, Biblioteca Nacional de Maestros. Se torna, entonces, pensamos imprescindible adecuar la denominación, esta con la que conocemos a Biblioteca Nacional de Maestros, por otra, en la cual se dé presencia al colectivo clave, que son las maestras, y hacerlo desde el discurso, yendo primero a las maestras. En el año pasado, 2020, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, elaboró una guía para una comunicación con perspectiva de género. Entre otras cosas, dice, la elección de las palabras cobra un rol fundamental, porque todo aquello que no nombramos o nombramos de manera poco inclusiva, queda fuera de nuestras enunciaciones y, por lo tanto, se vuelve invisible. Lo que no se nombra, no existe. En cambio, nombrando a lo silenciado, avanzamos un paso al plano de la igualdad y nombramos a través del lenguaje, que el lenguaje forma parte, como decimos, del conjunto de las prácticas culturales, sociales y políticas. No es menor, en cambio, en el lenguaje. En este tiempo histórico, entonces, que vivimos particularmente, quiero decir que, como trabajadora, miembro o miembra de la Biblioteca Nacional, ahora de maestras y maestros, me da orgullo ser parte de estos cambios, sabiendo siempre que las palabras, que el lenguaje oral y escrito tiene poder, es clave, que no es lo mismo decir, que no decir, no es lo mismo decir de una manera que decir de otra manera. La elección de las palabras no da lo mismo. Y nombrarnos a todas y todos es un puntapié inicial para ser parte de un mundo mejor y más inclusivo. Por eso, como parte de este gran equipo de la Biblioteca Nacional, ahora de maestras y maestros, a quienes quiero mucho, quiero decir, acompaño y celebro el nuevo nombre, Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias Florencia. Hoy justo se cumple un año de que ya muchos no nos vemos presencialmente, la gran mayoría, así que también muy contento y muy emotiva las palabras de Florencia. Bueno, a continuación, ahora sí, damos la palabra al Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Muchas gracias por estar acá presente, Nicolás. Muchas gracias, Fernando Ariel. Feliz cumpleaños, porque es el cumpleaños de Fernando. Me decía, es un día especial, y digo para la biblioteca, y me dice, no, porque es mi cumpleaños. Bueno, cada uno tiene sus prioridades. Hoy no nos convoca el cumpleaños todavía de Fernando, estamos ceflando la torta. Pero la verdad para nosotros es un día especial, es un día importante, es un día que seguramente vamos a recordar todos y todas. más de un pequeño gran cambio, un pequeño gran cambio que consideramos que debe sintetizar un proceso colectivo que está transitando la humanidad, pero también que está transitando con mucho protagonismo en términos regionales, pero también globales, la Argentina, a partir de lo que ha sido el movimiento de mujeres, de lo que ha sido una agenda que permite o posibilita consolidar un camino para la construcción de la verdadera igualdad, que permita también avanzar en la construcción de una mejor sociedad, de una sociedad inclusiva, de una sociedad diversa, de una sociedad que permita también terminar con distintas instancias de violencia en nuestra sociedad, que es una de las cuales la más dramática se expresa a partir de lo que es la violencia machista y la violencia de género en nuestro país. Y creemos que este pequeño gran cambio de la denominación de la Biblioteca Nacional de Maestros, para que sea la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, pretende, como planteaba Florencia, como también mencionó Laura, un cambio vinculado al uso del lenguaje, que el lenguaje sabemos que no es neutral, que el lenguaje también nos permite, colabora, encamina lo que debe ser el proceso también de la significancia de la sociedad que pretendemos construir y que pretendemos entre todas y todos representar. Y creo que esto es posible porque también se enmarca en distintas decisiones que son parte de ese proceso que está viviendo nuestro país y que la administración de nuestro gobierno, del presidente Alberto Fernández, pone en la centralidad de la agenda como lo ha hecho a partir de una de sus primeras decisiones que ha sido la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que también debe permitir seguir transitando un proceso que ponga en el campo de las políticas públicas, en el campo de cada decisión que debe adoptar nuestro gobierno en términos federales, pero también en términos de la construcción de esa agenda, de la consolidación de esa agenda en cada una de las jurisdicciones de nuestro país, la perspectiva de género y en la lucha contra todas esas instancias de discriminación y distintas expresiones de violencia que todavía conviven día a día en nuestro país. Y creemos que por supuesto eso también implica asumir una responsabilidad indelegable en el trabajo que tenemos que llevar adelante en nuestras escuelas para lograr una profunda transformación de la sociedad que debemos construir de cara a las próximas décadas. Lo que hagamos hoy en nuestra escuela es lo que nos va a permitir verdaderamente la transformación cultural profunda que nuestra sociedad está esperando. Por eso creo que es muy importante en ese sentido el rol que tiene Mara Inés al frente del Infod porque en el trabajo con nuestros maestros y con nuestras maestras no en la propia formación docente no solo en la formación inicial sino la formación a lo largo de toda la trayectoria educativa de nuestras maestras y de nuestros maestros es fundamental sumar esta perspectiva como también es fundamental el rol que tiene Laura a partir de lo que es su subsecretaría en la implementación de la ley de educación sexual integral en todo el territorio argentino en cada uno de los establecimientos educativos de nuestro país y es ahí donde no podemos hacernos los distraídos y tenemos que avanzar con una agenda contundente en lo que debe ser la perspectiva de la ESI en los distintos niveles educativos de nuestras escuelas y en eso tenemos que trabajar y desarrollarlo con ímpetu en este 2021 de cara a lo que es el regreso a una presencialidad cuidada en todo el sistema educativo y en las 24 jurisdicciones educativas y por supuesto reconocer y agradecer a las trabajadoras docentes a los trabajadores docentes que hoy también nos acompañan es con sus organizaciones con todos los maestros maestras profesores y profesoras que nosotros creemos que hay que impulsar esta transformación colectiva pendiente en una sociedad por supuesto que que está atravesando uno de los momentos más desafiantes en el marco de la pandemia del COVID-19 que ha iluminado las profundas desigualdades que impactan en nuestra sociedad y el indiscutible rol que debe tener la priorización de la agenda educativa en términos nacionales pero también en términos de cada una de las jurisdicciones para lograr enfrentar esa desigualdad que se manifiesta a partir de múltiples realidades y de múltiples causas creo que este pequeño gran cambio también como planteaba Laura pretende darle visibilidad a lo que es visible por todos y todas por lo que todos y todas sabemos 8 de cada 10 docentes son mujeres y a pesar de eso vemos como planteaba Florencia la construcción que muchas veces se hace a partir del lenguaje una vez recuerdo que me comentaba la ministra de las mujeres género y diversidades Elizabeth Comerzal Corta en la cotidianeidad del uso del lenguaje como y yo lo vivo con mis dos hijas más pequeñas que siempre me lo remarcan y me ayudan a seguir aprendiendo que ella un día un ministro de nuestro gabinete le dijo vamos vamos juntas y ella me dice yo se lo dije porque como estoy todo el día en el ministerio y somos todas mujeres es como el lenguaje que utilizamos de manera constante y el ministro me miró me contaba Eli y dice que le dijo vamos juntos no juntas entonces ahí claramente está el ejemplo de cómo el lenguaje nos interpela nos interpela por lo que dice o por lo que deja de decir nos interpela por lo que parece estar dado y no nos damos cuenta por eso también creo en este momento donde hay tanto debate a veces de una perspectiva tan reaccionaria sobre lo que debe ser el uso del lenguaje el propio lenguaje inclusivo yo creo que eso ya es una enorme victoria para construir una sociedad diversa porque inclusive aquellos aquellos que niegan a partir del uso del lenguaje el desafío de incluir a todos y todas desde la perspectiva individual de cada uno pero también en el desafío que todos absolutamente todos y todas se sientan incluidos contenidos por ese uso del lenguaje en ese debate ya hay un enorme avance social y que nosotros a partir de lo que es esta denominación de una de las principales bibliotecas de nuestro país podamos representar lo evidente lo que realmente refleja nuestro sistema educativo que es el enorme compromiso de nuestras maestras mucho más en un momento donde también tenemos que reafirmar en este 2020 que terminó hace tan poco y que parece que más que un año fue una década que observamos no sólo el compromiso de las educadoras por esto de que 8 de cada 10 maestras y maestros son mujeres sino también que el desafío de garantizar el derecho a la educación en el marco de la pandemia tuvo otro protagonista otra protagonista en nuestros hogares que fueron las mujeres porque 9 de cada 10 hogares quienes asumieron el desafío del acompañamiento pedagógico el compromiso de la intermediación del contacto con la maestra fueron mujeres en un momento donde en una parte muy importante del año varones y mujeres estaban en casa por lo que fue el aislamiento la cuarentena los momentos de mayor complejidad pero ahí también vemos lo que todavía es una enorme asignatura pendiente en nuestra sociedad y ahí aparece nuevamente nuestra escuela como el espacio que buscamos para modificar esos comportamientos para romper los estereotipos dados de los roles que tienen la mujer y el varón en nuestra en nuestra sociedad y ahí también es la S porque si nosotros queremos construir una sociedad paritaria una sociedad que tenga un equilibrio en todas las responsabilidades que no haya esquema de discriminación por supuesto tenemos que avanzar en estos pequeños y grandes cambios en el uso del lenguaje pero tenemos que avanzar también iniciativas que permitan que nuestra escuela tenga la presencia de la agenda de la paridad de la diversidad en nuestras aulas a partir de la educación sexual integral que también nos permita ir construyendo los marcos normativos que aceleren la marcha de la transformación social que estamos viviendo y que creo que todos los varones nos tenemos que sentir también protagonistas de un proceso de enorme cambio social que está viviendo el mundo y que eso debe expresarse también en muchísima normativa pendiente todavía en nuestra sociedad para construir una sociedad realmente igualitaria y eso también tenemos que movilizarlo incentivarlo a partir de los debates en nuestro sistema educativo y los debates por supuesto en nuestras universidades en los distintos claustros de nuestras universidades y para finalizar hoy cuando estaba viniendo que la llamé a nuestra subsecretaria para preguntarle cómo venía este evento le preguntaba si ella pensaba que iba a ser la nueva denominación de la biblioteca ahora nacional de maestros de maestras perdón y maestros la definitiva o si en algún momento va a haber una gestión lo suficientemente audaz para denominarla biblioteca nacional de maestres pero bueno el tiempo dirá pero creo que este es un paso fundamental en la construcción de lo que deben ser los mensajes que deben multiplicarse en una gestión de gobierno como la del presidente Alberto Fernández que pretende realmente en cada decisión construir una sociedad más igualitaria y que promueva algo que yo creo que tenemos que celebrar ser cada día una sociedad más diversa una sociedad más plural y eso no no se genera de manera espontánea eso lo tenemos que construir con políticas públicas para que realmente podamos vivir en la sociedad que todas y todos nos merecemos así que agradecerle a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestra Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros el compromiso a pedirles que redoblemos el esfuerzo en este año 2021 que va a ser también un año muy difícil para todos y todas pero que también estamos convencidos que con el compromiso que han tenido que han tenido nuestros maestros y maestras a lo largo del 2020 que están teniendo también este año son un faro para lo que debe ser el proceso que tenemos que transitar para lograr que nuestro país sea verdaderamente un país igualitario y acá me dicen también que lo he hecho muchas veces pero no justo en este momento también reconocer el compromiso que han tenido todos los bibliotecarios y bibliotecarias a lo largo del 2020 ha tenido el privilegio de conversar con muchos bibliotecarios y bibliotecarias a lo largo del año y agradecerle también como ellos y ellas han trabajado encontrando los caminos para el desarrollo de las distintas estrategias pedagógicas con los maestros con las maestras y con los estudiantes y que fue un enorme desafío porque de un día para el otro tuvimos que suspender la presencialidad en nuestras escuelas pero en ningún momento pusimos en suspenso el compromiso de enseñar de aprender de crear conocimiento y de garantizar o más que de garantizar de poner todo el esfuerzo y un poco más para intentar garantizar el derecho a la educación en un país profundamente desigual que por supuesto nuestro desafío es modificar a partir de un Estado presente que asuma su responsabilidad indelegable de construir una mejor Argentina así que bueno muchísimas gracias a todos y todas y es un orgullo poder ser parte de este evento que permite que a partir de hoy denominemos a nuestra biblioteca nacional de maestros como biblioteca nacional de maestras y maestros haciendo quizás un poco de justicia un siglo y medio después muchas gracias Gracias Nicolás aprovecho para agradecerte no solo por el acompañamiento a esta iniciativa puntual del cambio de nombre sino al acompañamiento y al impulso que le das todos los días a poder pensar la transversalización de la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas en educación y también en la propia gestión cotidiana hacia el interior del ministerio la primera resolución que Nicolás firmó cuando asumimos a fin del 2019 fue la creación del programa de género y diversidad del ministerio que la veía ahí hace un ratito esta alusión a Luis la coordinadora presente así que muchísimas gracias y ahora le vamos a pedir que diga unas palabras a otra mujer que tanto ha hecho por la educación en nuestro país a nuestra directora del Info María Inés te escuchamos me parece muy significativo esto que estamos haciendo este pequeño gran cambio como decía el ministro pero tiene mucho que ver con el sentido y el sentido está puesto en querer valorar la presencia de mujeres en la educación yo como mujer y como docente me siento muy honrada de esta significación que le quieren dar en las palabras y en el lenguaje al nombre nuevo de la biblioteca de maestros de maestras y de maestros la verdad es que el lenguaje nos permite interpretar la realidad del momento y en este caso está muy claro en los últimos tiempos cómo se va haciendo cada vez más visible la presencia de la mujer en sus distintos aspectos todavía falta mucho claro que sí pero si hay un ámbito donde las mujeres tenemos mucho protagonismo es en la docencia yo quiero desde el instituto ofrecer una tarea de servicio a esta función tan importante de los bibliotecarios y ofrecerles la capacidad de que convengamos con Fernando un curso de capacitación para mejorar sus capacidades técnicas y también para poder ampliar nuestra concepción de los significados que el propio nombre de la biblioteca actual está queriendo poner a mí me parece a mí me gusta ver y lo he visto en YouTube varias veces y creo que ustedes están ahora inaugurando un recorrido cuando uno ve la presencia importante en la historia de docentes protagonistas y muchos de ellos son mujeres y si uno recuerda lo que han sido han sido mujeres muy comprometidas muy comprometidas con los procesos de inclusión abriendo jardines de infantes en un momento en que no existían proponiendo métodos nuevos sacando los chicos a jugar creando materiales didácticos novedosos para que los chicos aprendieran entonces se me ocurrió una idea ¿qué dirán de los docentes de esta realidad actual de pandemia? ¿qué hicimos? me imaginaba alguien escribiendo que allá en Argentina igual que en todo el mundo alrededor de marzo del 2020 pasó una cosa que modificó el esquema de trabajo de las escuelas y de los docentes y es que se interrumpieron las clases y entonces las mujeres docentes y las mujeres madres y abuelas y lo digo por mi experiencia personal tuvieron que hacerse cargo de una nueva forma de enseñanza y entonces van a escribir la historia de aquellas mujeres y varones que supieron interpretar cómo son estas nuevas formas de enseñanza con la conectividad porque si hay algo que todos estamos convencidos es que la virtualidad en el sistema educativo ha venido para quedarse hubo un intento muy bueno con el programa Conectar Igualdad injustamente interrumpido pero esta recuperación de los programas que el ministerio está poniendo en marcha y de la propia necesidad de usar la tecnología con sus distintos dispositivos ha generado un proceso donde los docentes han abierto sus capacidades han sido generosos en ponerse en cursos esta mañana abrimos los cursos de formación docente y se nos han completado casi las vacantes un tema que vamos a conversar en una reunión que vamos a tener con el ministro pronto ha sido notable es decir hay una búsqueda del saber del saber este saber que interpreta la realidad del momento y que junto entonces la biblioteca que recuperan la historia que recuperan los saberes una biblioteca de maestras y maestros que tiene libros de pedagogía libros de didáctica historias de docentes que se han destacado escribirá en el tiempo como en estas épocas la realidad la impuso al ministerio de educación a todos sus gobiernos jurisdiccionales a todo a todo el mundo en realidad apropiarse de una nueva etapa que es la inclusión de la tecnología en los procesos educativos pero siempre vinculados y ojalá podamos hacer esa síntesis con la importante presencialidad de maestros y niños haciendo juntos las cosas manejando la computadora en el aula bueno estos son los tiempos que se avecinan este es el futuro de las historias de los docentes y las docentes que se escribirán en los próximos años y que la biblioteca nacional de maestras y de maestros los va a resguardar como parte de una historia que para nosotros hoy es el presente pero que en el futuro será parte de la historia de estos tiempos de la pandemia entonces felicitaciones Fernando tiene para mí tiene mucho sentido lo que están haciendo porque es un respeto al proceso de evolución de la importancia y protagonismo de las mujeres y de las mujeres docentes así que agradezco mucho la invitación y la participación y que se cumpla esta visibilización de la mujer en la docencia muchas gracias muchas gracias María Inés por todas tus palabras y bueno un gran un gran placer contar con tu presencia acá a continuación vamos a poner sabemos que está en la sala pero por un tema de conexión vamos a poner directamente un audio muy muy breve de tres minutos de de Annie Diamant Annie Diamant es una ex trabajadora del ministerio y puntualmente también de la biblioteca hoy de nacional de maestras y de maestros Annie estuvo a cargo muchos años de la sala americana y es actualmente la presidenta de la sociedad argentina de historia de la educación en este momento nos está acompañando pero está justamente en Uruguay con muy poca señal pero previamente para poder escuchar sus deliciosas palabras la grabamos ayer así que a continuación ponemos las palabras de Annie y después ya pasamos a la última interlocución y damos por cerrada la jornada perfecto bueno también aprovecho para saludar a Glenda Mirales que también es la secretaria de la SAE y también aprovecho para saludar a Eduardo Mancini y Mariana Caballero que justamente presentaron y crearon dos libros muy importantes que estamos leyendo que estamos utilizando como fuente fundamental para rescatar la historia de vida de muchas maestras argentinas a lo largo de la historia y a lo largo de todo nuestro país así que muchas gracias Eduardo y Mariana por estar acá también presentes y ya ponemos las palabras de Annie cuando bueno mientras llegan las palabras de Annie no importa aprovecho y voy adelantando un detalle que nos parece importante y obviamente de toda esta actividad ahí viene muy buenas tardes a todos y a todas aprovechemos las ventajas de la virtualidad para poder estar presente en la distancia participar del cambio de nombre de la legendaria biblioteca de maestros y de la inauguración de un portal nos compromete como historiadoras e historiadores de la educación y también nos hace nos obliga a leer este signo de época sentimos que participar de esta tarea conjunta con la biblioteca nacional de maestros enriqueciendo el acervo de este portal es un deber de memoria y es una obligación ética así que con este saludo estamos comprometiendo nuestra presencia y adelantando que prontamente estaremos haciendo llegar aportes para sumar a Rosarito a Herminia a Juana desde la Norpatagonia Glenda Miralles nos traerá las figuras de Teresita de Teresita Rucci y de Manossi maestras que además fueron lectoras de autores estimulantes como Almendros como Freinet como Luz Uriaga como el rio platense Gesualdo y que no solo se preocuparon y se ocuparon de la escuela sino también de tareas como el periodismo escolar el teatro escolar la autodisciplina pero también de la actividad gremial participando Teresita en la asamblea de la asociación de maestros de la provincia de Buenos Aires en el año 30 y también de la provincia de Buenos Aires Patricia Redondo nos presenta Susana Salvatierra una directora de escuela del partido de Malvinas Argentinas secuestrada en el 76 núcleo fundante de lo que fue después la Cetera desde la Unión de Educadores Bonaerenses Mónica Fernández Pais nos propone pensar en Margarita Frische quien con sus 24 jóvenes años partió a pesar de la negativa de su padre a dirigir un jardín en Trenquelauken pero también dirigió la fundación Alien dependiente de la fundación Eva Perón y Teresa Artieda nos presenta a Rosa Cruz Arena un pensamiento disruptivo frente al hegemónico para pensar y mirar a los indígenas a su infancia y a su escolaridad y nos cuenta que ese modo de ser silencioso aparentemente apático y abúlico de los niños indígenas no tiene nada que ver con un rasgo innato ni de inteligencia ni de creatividad sino que es una expresión del sufrimiento de siglos desde la conquista por su enajenación por la enajenación de su cultura entonces en este brevísimo repertorio están las militantes las defensoras de derechos las transgresoras las interpeladoras las innovadoras las defensoras de derechos y de identidades pero fundamentalmente las defensoras de la escuela muchísimas gracias Ani por tus palabras bueno a continuación vamos a presentar el portal de mujeres educadoras argentinas donde consideramos a este portal también en la línea de las políticas públicas con perspectivas de género y de derecho para con las mujeres para poder visibilizar tanto a las mujeres actuales como en la historia de la educación argentina también obviamente acompaña esta iniciativa y esta política pública también bibliotecaria nos gusta pensarla para asegurar el acceso a la información el acceso al conocimiento también con otro de los objetivos que tiene nuestra querida biblioteca nacional de maestras y maestras que es preservar organizar y facilitar el acceso al patrimonio histórico educativo también y por último el de generar y facilitar el acceso a bienes educativos y bienes culturales para toda la comunidad educativa para la ciudadanía argentina y la sociedad en general es producto de este trabajo del equipo de la BNM que también lo anuncio nos vamos a seguir llamando BNM Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros donde agradezco mucho el trabajo de la 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 magíster Mariana Alcobre la licenciada Florencia Absat todo el equipo de coordinación técnica Marta Marta González del Valle Juan y Luz Coronel Juan Di Tulio y Luz Coronel todo todo el trabajo y obviamente esta colaboración activa junto a la SAE con con Ani con Glenda y con el resto de especialistas y académicos argentinos a continuación ahí estoy les muestro simplemente y para hacerlo muy sencillo un powerpoint que ya van a entrar a la página nacional de maestras y maestros bnm.me.gov.ar y ahí van a encontrar ya este slide y a partir de ahí que ya tienen los nuevos logos dale sí siguiente acá están viendo el portal de mujeres educadoras donde hoy día ya están presentes 12 educadoras donde van a poder entrar como como están viendo ahí ven Grumana Herminia Bunge Delfina Bunge Julia al cliquear dentro de cada educadora van a encontrar una pequeña biografía de las ideas pedagógicas más importantes y después también obras que produjeron estas educadoras muchas de estas obras están a texto completo son obras que están digitalizadas por el equipo de la BNM y por ejemplo también nos parecía importante no solo la biografía y rescatar algunas ideas pedagógicas y alguna frase sino también un detalle muy lindo de la foto y de la firma de cada una de estas educadoras acá están viendo las obras completas que se pueden leer descargar están todas en acceso abierto y con una licencia Creative Commons y por último ahí tienen el pdf y un detalle más y más actual lo que hicimos es además de poner las biografías además de poner obras digitalizadas generamos charlas y podcast y webinars con distintos especialistas en educación hablando sobre esa educadora sobre la importancia de las ideas pedagógicas en ese momento histórico por ejemplo de Juana Manso y la importancia hoy día todavía de las ideas de estas pioneras de la educación por último agradecer y un slide más y ya estamos como para que vean la nueva imagen los nuevos logos de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras perdón de Maestras y Maestros así que de esta manera damos cierre al acto agradecemos mucho la presencia nuevamente de los cinco sindicatos nacionales del colectivo bibliotecario de Abra Reciaria Renaviar y todos los trabajadores y trabajadoras del ministerio y del equipo de la BNM muchísimas gracias a todos por estar con la BNM y de la BNM y de la BNM y de la BNM